Este es un breve informativo de CNE, Centro de Noticias del Este. Un amplio operativo fue llevado a cabo este pasado viernes por la Fiscalía de Verón Punta Cana en negocios y establecimientos que fueron sorprendidos con máquinas de juegos de azar, las denominadas tragamonedas. Los sectores intervenidos fueron Kosovo, Cristinita, Barrio Nuevo, La Hora, Lotificación, Verón, Teta, Quieta, La Gallera, Samaritano I y II. El resultado arrojó 12 máquinas incautadas, también 12 personas detenidas, a los que se les impuso un pago de multa de 100 mil pesos por la violación a la ley a quien no pagare la multa sería sometido al tribunal. Este operativo estuvo coordinado por el magistrado fiscal de Verón Punta Cana, el licenciado Denis Guerrero, acompañado por los fiscales Jeuris Rodríguez, Omar García, bajo la dirección y coordinación de la licenciada Mercedes Santana Rodríguez, fiscal titular. Para el Centro de Noticias del Este, de Televisión del Este, les informó Jorge Castillo. El Centro de Noticias del Este, les informó Jorge Castillo,